Muy buenas gente, soy Deptus y bienvenidos de nuevo a un vídeo del Inde del Sur. Este es el capítulo 4 y creo recordar, vamos. Y no es un directo como el resto de capítulos anteriores, sino que, bueno, prácticamente estamos aquí y como veis todo ha cambiado mucho y vengo a tocaros un poco las novedades que han habido y demás. Como veis también tenemos tabardo, en fin, muchas cosas. Lo primero es lo que veis. La base ha prosperado, es decir, hay nuevas construcciones, ha venido de hecho mucha gente, tenemos por ahí un vivero para carpintería y demás. Lo que es la plaza central, con los huertos y tal, y por supuesto hemos desarrollado todo de una forma estética, que bueno, han aplanado bastante más de lo que yo quería, pero en realidad no está tampoco tan mal. Y al final se ha quedado todo muy rural, muy rural, está muy bonito, está como muy acogedor, muy pueblo, ¿sabes? Encima con el invierno, que sí, que ya llegó el invierno y la guerra, ahora hablaremos de ello. Al final queda esto precioso, tío. De hecho es que me gusta mucho, tío, vas por aquí, y es como muy acogedor todo, muy acogedor. Están las casas nuevas de la gente esta y demás. Los hornos, la zona de ganadería que hemos hecho, que es aquí, pues bueno, tampoco tiene más. Es un, digamos, una zona para cazadores, donde tienen sus marcos de secado. Establo, corrales, aquí tendríamos que haber plantado un olmo, pero creo que se murió. Así que nada. Y volvieron a la casa y tal. Y aquí da, pues, un pesebre. Lo que pasa es que falta la madera blanca, que es una risa. Así que nada. Y ya está, chicos, la verdad. Esto prospera, esto va mejorando, y yo personalmente cada día lo veo más bonito, más currado, y sí que es cierto que estamos en plenas obras, por si no se nota, levantando empalizadas y demás. ¿Y por qué las empalizadas? Pues precisamente por eso, porque ha llegado el PvP. Ha llegado la guerra. Y es que, bueno, os dejaré, de hecho, unos vídeos después, pero... El tabardo también viene a raíz de la guerra. Y es que necesitamos diferenciarnos de alguna forma, ¿no? Ha venido unas cuantas personas a tocar narices, a hacer PvP, a bandidear. Y bueno, más que una guerra como tal, una guile, una facción, son bandidos, sin más. Son bandidos y encima son gente que yo creo que conozco. Pero recuerdo algunos Knicks, y además son españoles, es decir, vamos a ver, que una tía se llama Pezones no sé qué, y digo, vale, pues ya está, ¿sabes? O sea, tampoco hace falta pensar mucho más. Y nada, de hecho está ahí la guild, si os fijáis, esto es lo verde, y aquello rojo, pues nos han plantado eso allí, se han puesto a intentar bandidear y demás. Está divertido, está bastante divertido, encima no son de estos tóxicos, sino que vienen, pim pam, no sé qué, corren, o sea, está guay, la verdad. Está muy chulo ese PvP. Hay algunos miembros que a lo mejor cogen y dicen, o sea, el PvP no sé qué, es que yo no quiero, que me matan, no sé qué, pero después de que te acostumbres, entiendes que no pasa nada, que es un juego, es PvP, te diviertes y ya está. Y de hecho están aprendiendo mucho los miembros nuevos, tenemos gente que entrena, o sea, aparte de yo, o sea, de mí, creo que hay otro miembro por ahí que está entrenando a la gente, y tal, ¿no? Entonces, bueno, no os voy a decir mucho más. La gente que hay aquí es mucha, llega cada vez más gente y demás al INDE, no todos se vuelven activos, pero la mayoría se quedan. Y al final hay una cosa muy clara y es que esto de que es el nuevo se nota que te cagas, tío. Vais a verlo en el vídeo, que no paran de hablar ni nada de esto, o sea, no paran de... Son, están muy activados, tío. En el PvP se ponen súper activos, tío. Así que nada. Chicos, os dejo el vídeo y disfrutadlo, ¿vale? Nos vemos. Cuidaos. Cuidado, ¿eh? Abreme, 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 celu, celu, celu. Y yo, loco, que yo no puedo cerrar esta mierda. Estoy iniciando, chicos, estoy iniciando. Dame un segundo. Mierda, mierda. Están dos de vida. Dos de vida, por favor, afino. Ya estoy aquí conectado. No worries. ¿Quiénes son los enemigos? Vente para acá, vente para acá, vente para atrás. ¿Dónde están, y yo? Allí, 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 allí. Vamos a por ellos. A por ellos, a por ellos, hermano. Tengo tres de vida, tío. A por ellos, me llamo la polla, hermano. Vamos, vamos, reventa. Vamos, 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 ayúdenos. Vamos, 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 vamos. ¿Quién es médico? Mierda, mierda, mierda por mí. No. Este es tonto. Este es un tonto. Sí, ese es malo. A por ellos, a por ellos, tú. A por ellos, es como un paracuello, hermano. Estamos a muerte, chaval. Vamos, a por la pereza. ¿Y si soy yo o serio? Ya, ya, ya. Que me he quedado fundido. Ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado. Me he quedado sin nada. Me he quedado sin nada. Cuidado, cuidado, cuidado. A por esta tía no tienes tamina, eh. A por la tía, ¿no? Sí, sí, no tienes tamina, no tienes tamina. A por la tía, yo creo que sabemos que es mala. O sea, a la tía. Chicos, voy a sacar el caballo. Dame un segundo, anda. Vamos a seguir a la tía. Aquí hay otro. El bisabuelo. Yo creo que tiene escudo, eh. No, no, que me suda la polla. ¿Están ahí arriba? Son enemigos los que hay arriba, claro. Esto de Sintabardo es una puta. De tú. Es que no sé quién es enemigo, tío. ¿Quién es escudo? ¿Dónde están, chicos? Yo soy tuyo, yo soy tuyo. Hostia, tío. Vale, esta es enemiga, entonces. Baja, Frank y amigo. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Bájalo. Vale, ok. No, supongo que estoy combatiendo, tío. Voy a cambiar el personaje. Te vengo a ayudar, eh. Soy el que esté... A ver si me hace caso, tío. ¿Huyes? Vale, si huyes entonces cojo esto, claro. Que no hay más. Corre, corre, corre. Sí, sí, tranquilo. Hay dos. Hay dos que te quieren escapar. Ah, por la tía. Por la tía primero. ¿Cómo no la beso, tío? De hecho, la he atravesado, pero bueno. Vale, vale. Vale, vale. Ahí, ahí. Vale. Mira, ahora estoy sin camino. Ojo al dato, porque... Y yo a por la tía, por la tía, hermano. Nah, te ha matado, te ha reventado. Estaba tres de vida, tío. Bájalo. Ya está, fuera. Me ha cargado. Ándale, va. ¿Este quién es? ¿Este es enemigo este? No, este es tú. No, me folla, a ver. Lootealos a los dos. ¿Dónde estáis, chicos? Vale, ya voy. Hermano, arriba, arriba. En la tía. Está ahí uno corriendo detrás sin la arma. No, no, no. No, no. Vale, ok. Debajo y a por ellos. A ver quién percha su güero, eh. Este es el enemigo. Déjame, 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 déjame. Salí toda ahí, loco. LOL, ¿cómo lo ha dado eso, tío? Mirate, tuvieron algo aquí ahora y esa paga es que... Nada, que va. Se va corriendo este. ¿Este es enemigo? ¿Hay un enemigo más? Sí, uno arriba, uno arriba. Uno con caja. Solo la gente, la chica, la chica nomás. Y yo, vamos a cargarnos la, hermano, que yo quiero la lanza esa. Mira, estoy un lobo. Van en agilidad los tíos y desnudos, imagínate. Lo que pasa es que el cortante se lo comen, que da gusto, claro. A ver si... Pero cómo puede correr, está. Ojo que voy a. Vale, ya está. Vente para acá, que voy a pillarlo. Con la espada, que es más fácil. ¡Qué corre, qué corre, chicos! Cerradle, cerradle, cerradle de esto. Chicos, cerradle. Cerradle el paso, ¿vale? Y yo me han metido un tajazo y me voy a morir ya. ¿Qué ya, qué ya? Nada, que va, que va. Corre la de Dios, voy a por el puto caballo, tío. Chicos, lo puedo tirar, ¿vale? Pero no puedo alcanzarle, entonces lo tenéis que reventar vosotros. O sea, por eso, tíralo. Yo antes le he metido una buena. A ver, ¿dónde están los de...? Aquí tienes para saquear, ¿eh? Ahí está. Puedes sacarle la espada, tú. Yo le he cogido todo, yo le he cogido todo. Vale. Mira, tú. Lo mío es tu, tío, cogerlo. Recuperen los trajes, más que nada. Yo recogeré, recuperé los trajes, vendas, comida. Corre, hijo, vamos a matarla, tío. Que es una tía sola que se... Chicos, chicos, ya, calmaos. ¿Dónde está? ¿El otro tío se ha ido o qué? Se ha ido, se ha ido. El otro ha corrido. Claro, estaría en la mierda. Lo he dejado en la cara, de hecho, es verdad. Aquí, aquí, aquí. Ya, ya, ya. No os pongáis delante del caballo, chicos, de verdad. Cuidado. Ahora, toma por culo. ¿Ahora qué? Árselo otra vez. Está cargado. Tiene el golpe cargado. Se va a quedar sin estamina, chicos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Se va a quedar sin estamina. Y ahí le damos, ahí le damos. Ya. Ahí está. Me la cargo, me la cargo. Ah, no, que se ha... Ojo, no se ha quedado sin estamina. La madre que lo parió, tío. Ello, coge el caballo y vuelve. A pegarle ahí fuerte. Tranquilos. Apartad, 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 apartad. ¿Lol? No sé qué ha pasado ahí, honestamente. Da igual, da igual. Vamos a matarla, hermano. Es que esta tía está muerta. Cuidado. Cuid... Chicos. Al final... Vale, le he dado, pero que nada con el mango. Ya está, coño. Ya ahí. Ahí reventadla. Exacto. Ahí sí. Cuando está en el suelo. Pero igualmente, cuidado con la caballería. Quit. No me... Lol. Ok. Uf, se va a quedar sin estamina. Ahora sí, reventadlo. Vaya puta mierda. Ya lo he perdido todo, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Nada, se va a recargar antes. No pasa nada, no pasa nada. Ya lo he perdido todo. Me cago en los muertos, me cago. Es que voy a subir, hermano. No, no, me sube a la polla, hermano. Me sube a la polla, hermano. Me sube a la polla. ¿Dónde está esta gente? Cuidado. Voy a puñetazo, hermano. Me sube a la polla. Toma esto, toma esto. Si es que tengo un porrón de cosas, pero... Hermano, que me han matado he perdido todo el destes. Es que ya paso hasta de volver a hacer movidas, ¿sabes? No voy a dejar la experiencia aquí. Ojo que esta... ¿Esta no tiene estamina ya o sí? Toma, ¿qué te pasó esto, bro? Yo no sé, tío. No se le acaba la estamina o qué, tío. He tenido que recargar yo cinco veces. La loca, esta chica. Nada que va, no alcanzo. Mira, hermano. Le he dado, pero ya está. Perseguidle, perseguidle. ¿Cómo no estás pudiendo dar la del atún una tía así, tío? Si mis pies... ¿Ni zapatos creo que tienen? Sí, sí que tienen zapatos, sí que tienen. Esto es lo único que necesitaba, bro, que me diera. Un puto arco. Que es que he estado todo el rato sin arma armada. Venga. Habéis looteado el enemigo que hemos matado, ¿no? Yo creo. Ahora ojo cuidado que se los intenta pillar, ¿vale? Eh, chicos... No puedo sacar mi tumba. O sea, no puedo sacar lo que tenía. ¿Por qué? Bueno, no sé, ahora veremos. No sé, no me he dejado. Vale, ojo cuidado que lo voy a arrasar, ¿vale? Aparte. Yo le exprimo. Vale, ha tirado el sprint, pero a ti me da igual que lo haya tirado. Ha puesto a huir, ha puesto a huir. Sí, sí, lo sé. Ojo. Ya está. O sea, ¿se ha rellido de nosotros o qué? Mierda, yo también tiro sprint. Tío, y es que encima no sé dónde coño hemos dejado las cosas, tío. Aquí han dejado las cosas. Voy a intentar arrasarle por aquí entonces. Sí, pero espérate. Ven, te echamos. Voy. Lo peor es que encima me habéis matado uno de vosotros. Me cago en Dios, tío. A mí también me ha dado uno de nuestro equipo. ¿Por qué no ha dado eso, tío? A ver. ¿Qué va, qué va? Es que no tengo velocidad. Encima se tira el flit ya. Olvídate de la velocidad. Es como... Vale, ok. Aquí no puedo bajar y reventarle. Porque ya se ha acabado el flit. Nada, que va. Se va para allá. ¿Se lo ha escapao? Se va a intentar escapar, que es distinto. ¿Dónde está? Voy llegando a coño. Y le da al mango, tío. La madre que me parió. Me pregunto si así... Es que estoy intentando buscar mis cosas, bro. A ver, dadme un segundo. Chicos, chicos. De verdad. Joder. Es igual, anda. ¿Qué va, qué va? Es que intentad no estorbar y dejar espacio a vuestros compañeros. Si me choco con vosotros, no puedo golpearle. Ahí está. Nada, no puedo hacer nada. No puedo subir una montaña. Sí, sí, corriendo. Ya está. Ya me lo ha cargado, coño. Joder. Hermano, mátale y tráeme la puta lanza esa. ¿Pero quién? ¿Hay otro más? ¿Hay un enemigo más o qué? Es que hay uno que corre por la ladera. Vale, ok. Tienes ahí loot, chicos. Reventadlo. Reventad esos hijos de puta. ¿Dónde está el de la ladera? ¿Qué me decís? No sé. Aquí, en nuestro lado de... ¿Qué dice, bro? Ah, sí, uno con caballo. ¿Qué es este del caballo blanco? Yo soy un caballo exactamente en linde. Creo que tu abordo azul con blanco. ¿Tú nos ves? No, ¿estás viendo subir la montaña o no? Sí. O sea, en tu directo, tío. No, más bien, guarde mi caballo. ¿Pero quién es este caballo? Si no, alguno de vosotros lo... ¿Qué es nuestro? El de caballo se lo hemos quitado al enemigo. Bueno, creo que queda claro dos cosas. Para empezar, los jugadores eran totalmente nuevos. Nunca antes habían visto el PvP. Mucho menos de esta forma. Y yo me estaba llevando las manos a la cabeza con todo esto, tío. Encima no sé qué hallaba. Pero bueno, ha sido divertido. Ya ha estado entretenido ver cómo reaccionaban y demás. Algunos se han enfadado bastante por ahí. Pero bueno, son cosas que al final les pasa a los novatios, ¿no? Muy le he dicho, tal. Y nada, el segundo es que yo... Es la primera vez que mato con el caballero. Nunca juego caballero. Nunca. Y lo jodido es que me lleva algún aliado por delante. Pero... La segunda vez, la verdad es que mejoraron mucho. Y bueno, aquí viene. No, pero aquí ya apenas somos tres, ¿no? Creo que... Ok, ya estoy aquí conectado. A ver qué pasa por ahí. Se van, creo que se van. Creo que se van, sí. Salid, salid, chicos. Porque creo que se van ya. Mojo, tú quieres más de un... Me has alcanzado. Se han tirado una flecha, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Nos vas a matar. Salí, salí. Nos vas a matar. Yo he ido a matar con un caballero. Bro, me han matado desde atrás. Ah, coño, que este es el nuestro, ¿no? Este es el nuestro, tío. ¿Dónde está el de atrás? ¿Dónde está el de atrás? ¿Dónde está el de atrás? ¿Qué, dónde está el de atrás, chicos? ¿Os comunicáis o nada? Están en la... Está aquí dentro, tío. Dejadme, dejadme, que lo reviento. Anda. Vienen dos más, ¿eh? Desde la cima... ¿Criminal? Empresa a la mole. Cuidado, aparta. Cierra la puerta cuando gane eso, tío. Ya está, o no menos. Muerto. Muerto. No, sí, pero no. Chicos. Sí. Salimos, por favor, ayudadlo. Sí, sí. Voy a dejar las cosas, solo la espada. Los trajes no se... No organizarlos, ¿eh? Pero no es que tengo... El caballo, que no entregué. Chicos, de verdad. Que necesito un poco de colaboración. No sé si me entendéis. Solo os digo. La arquera ya se va corriendo. Se va huyendo, de hecho. Yo veo una arquera en la... Sí, sí, lo sé. Yo cago, le pego con una pala. Lo ha venido sin querer, pero bueno, igual. La lana, y demás. Hay un tío muerto ahí. Es decir, lootear, salir y hacer algo, chicos. Nos quedéis ahí sin... Yo qué sé, ¿sabes? No sé si estéis looteándole, o qué. Hasta todos nuestros, ok. ¿Ves algún enemigo por ahí? Por base o algo. Nos quedan machetas. Chicos, ahí, callad, callad. Lo de machetazo, chao. ¿Este quién es? Ojo. Te he librado un poquito. Vale, aquí. Ya he roto la... Así que nada. Esta, ya está. Vale. Voy a poner ya. Hemos estado juntos, ¿no? Vamos a volar, ¿qué era eso? Me bajo el alineamiento, saqué la tumba. Mete esto, tío. Enrique, ¿sois malo con el caballero? Pero, ¿por qué haces eso, tío? Ya está, me la he cargado. Me la he cargado, va a fura armadura, me la he cargado. Ya está muerta, ahora va. Chicos, salir de lootear todo. Quedan, creo que uno o dos. Si vese alguno, avisáis. Pero no me llegáis mapeado y todo esto. Avisad. Es decir, decidme dónde está. ¿Entendéis? Es la diferencia. Está huyendo esta tía. Es una arquera. Me la he cargado. Bueno, hostias, que le he metido, tío. Bajaron todo el alineamiento, por favor. En el almacén hay uno, chicos. Está encerrado. Hay un tío encerrado ahí. No, no sé, en serio. Sí, me he encerrado y me ha disparado una. Vale, pues, voy con la espada. Ya está, me ha cargado la otra. Se cagó. A ver, lo tuyo hasta tía. Sí, me asuda. Madre mía. Algo largo, bueno. Ya tengo sus armas. Let's go. No, ahora, hasta que venga. Sí, sí, voy para allá. De hecho, si me interrumpís, que no se desconecte mejor, la verdad. Y yo dónde estoy ahora. Me voy a golpear a esta base. Vale, cierra. Pero para ti lo abre todavía. ¿Quién es? Es este tío. El que... Chicos, meteros, meteros y cuidados. Vale, ya está. Me he metido una hostia. Sí, pero no. Se ha quedado sin estamina. ¿Cómo le daba a él, tío? Buah, madre. Yo no sé si había visto el juego, chaval. Pues nada, yo voy a subir a la mañana. Le damos bu. Ya está, me lo he cargado. Nada, se acabó la historia. Sí. Ruteo yo. No perdéis aquí las cosas. No perdéis aquí el tema. Joder, macho. Menuda noche. Ahí está. Apeñado. Ahí está todo. Más, el resto que hay. Habéis luteado todos. Se han muerto todos, eh. He matado cuatro, tío. Ha faltado todos, creo. Sí, no, porque había cuatro. Nos he cargado todos. Es que los tíos también, sin armadura. Bueno, algunos sí que tenía armadura la arquera, pero me han metido una o dos, tío. Es que te cagas. La arquera está aquí, tío. Que no recuerdo. Me estaban bajando el alineamiento que te cagas al reventar estos pavos, tío. Han bajado seis del alineamiento solamente por ver su tumba. ¿Este quién es? Ah, no. Este es el nuestro. Este es nuestro, tío. Es aquí. Ahí está. Este pavo tenía armaduras bestias, eh. ¿Qué hacía este pavo con tierdos y todo, tío? La locura. Ese tiene aquí de todo, tío. Este pavo. Tiene aquí de todo. Ves, a mí no me deja coger nada de las tumbas. No sé. No sé por qué. No sé qué le pasa. Cari, ya no me interesa de flechas, pero este muchacho, ¿dónde el cojones va? ¿Se le ha ido la olla o qué? Encima para lo que ha hecho también. No te jode. Pero bueno. Entonces sí o sí tenemos que hacer la baliza. Hombre, sí, pero que practiquéis. Que entrenéis. Que os pongáis las pilas. Ustedes han hecho todos una bomba de humo, tío. ¿Se ha ido todo el puto mundo aquí o qué? Nada. Ah, no, sí. Está aquí el... Está aquí el... El... Alicán. Este es el... El martillo de Sash. ¿El qué? Te veo una mancha de sangre en tu nombre. Sí, porque me he tenido que bajar el alineamiento para reventar estos capullos. O las palabras. Ah, sí. Y no está, básicamente. Qué bueno que lo atrape. Sí, sí, sí. Pues nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Este... ¿Lu? Me he salido a echarme un cigarro porque si no me iba a cargar el ordenador, hermano. Yo llevo un poco... ¿Está dentro de un rage o qué, tío? ¿Está dentro de un rage? No, no. Es que me he salido a tomarme un cigarro porque no, te lo juro por Dios. Que... Salgo y es que encima me ha matado un tío que no tiene nada que ver. Bueno, por supuesto, toda su estirpe y genealogía en ascendía. ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado a un pavo con un pedazo de palo enorme, hermano? O sea, te revies a... A un arma. Tú tienes mis cosas, bro. Bueno, finalmente así acabó la historia de aquella... De aquel día iba a decirlo porque lo que habéis visto antes era en horas distintas. Tanto por la tarde como por la noche, horario español, peninsular y demás. Y yo me quedé flipando, digo, madre mía. Que de hecho, este vídeo último que habéis visto por la noche... No era la noche del día anterior, del vídeo anterior. Sino que era ya pasando un día o incluso dos. Es decir, yo aquí estaba de madrugada, reventado, perdido. Aquí me iba a dormir y me llegan por discos. No, no sé qué, que los ataques, no sé qué. Y yo, bueno, pues nada. Que creo que se nota en la voz que estaba medio reventado también. Así que nada. Chicos, divertido, la verdad. Divertido. Me hace gracia lo del palo y todo esto. El muchacho este que habla tanto y todo esto... Le tengo mucho cariño. Está muy enrollado, está súper metido ahí y todo. Pero que me hace gracia su forma de comunicarme, tío. Que no era un palo, que la han matado con una flambergue o una hechada de estas hinchas, ¿sabes? Pero bueno. Así que nada, gente. Pronto nos veremos en más vídeos y directos. Vale. Venga. Cuidaos. Chao.